Videolibros para el proceso lector Cuentos de mil colores, la tetera y las seis tacitas Había una vez un conjunto de seis tacitas que vivían en una repisa muy pobre dentro de una casita de barro más pobre aún Sobre la cocinilla de leña había una tetera que ya estaba muy ennegrecida debido al uso que había tenido por tantos años Un día una de las tacitas le dijo a las demás Vamos a visitar a la señora tetera Digámosle que prepare un rico té para darles una sorpresa a los habitantes de la casa de barro Así, las tacitas se lavaron muy bien y quedando muy blanquitas partieron hacia donde se encontraba la vieja tetera Pero una de las tacitas se quedó en la repisa Las otras, al darse cuenta que faltaba una la comenzaron a llamar Ven, baja luego Nosotras ya estamos listas para partir Pero vieron que la tacita lloraba amargamente y decía entre sollozos No podré ir Estoy muy fea Me falta una orejita Por más que me lave igual quedaré fea Vamos Le decían las otras No importa Igual sirves para que te llenen de té Y disfrutemos todas Después de mucho rogarla ella decidió bajar Cuando llegaron donde estaba la tetera Esta las miró muy extrañada Esta las miró muy extrañada y les dijo ¿Qué vienen a hacer aquí? Queremos que tú nos llenes con un rico té y así le demos una gran sorpresa a la familia que vive en esta casita No puedo hacer eso No puedo hacer eso, amigas mías Yo solo puedo hacer hervir el agua Pero el té, ¿de dónde lo sacaremos? La familia de esta casa es muy pobre Solo ocupa hierbas que recoge en el campo Las tacitas se pusieron muy tristes Pero aquella que no tenía orejita dijo Yo me ofrezco para ir al pueblo y pedirle a alguien de buen corazón que nos regale una bolsita de té Y partió por un camino largo y angosto Bajó el cerro, cruzó el río y llegó al pueblo Al pasar frente a un almacén vio a un niño que compraba alimentos para llevar a su casa La tacita esperó tranquilamente que el niño saliera para acercarse a él Amigo, ¿qué llevas en ese canasto? El niño respondió Muchas cosas Llevo pan, mantequilla, leche y bolsitas de té porque voy a celebrar mi cumpleaños con mis amigos de la escuela Niño, ¿tú podrías regalarme solamente una bolsita de té? Si lo haces, llevarás la felicidad a una familia pobre a una vieja tetera a cinco tacitas bonitas y a una tacita triste porque no tiene orejita El niño extrañado por lo que la tacita le pedía contestó ¿Acaso tú eres la tacita triste porque no tiene orejita? Sí, dijo ella casi con vergüenza No te preocupes yo te regalaré la bolsita y además te pegaré una orejita que tengo guardada en mi cofre de recuerdos Así lo hizo y la tacita regresó muy contenta a la casita de barro Cuando la tetera y sus amigas vieron llegar a la tacita tan bonita y además trayendo la bolsa de té comenzaron a gritar ¡Qué alegría! ¡Lo has conseguido! Nosotras sabíamos que tú a pesar de faltarte tu orejita eras la más competente y la más valiente Las tacitas, todas juntas fueron a buscar agua la pusieron dentro de la tetera prendieron la leña y prepararon la mesa En la tarde cuando la familia regresó con hambre y frío encontraron sobre la mesa seis hermosas tacitas llenas de té y una tetera calientita echando humo e invitándolos a disfrutar de este lindo encuentro ¡Adiós! 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 Esto fue Videolibros para el proceso lector Una producción de ProfesorToledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.